Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Ante los hechos violentos ocurridos esta semana en San Pedro Sula que cobraron la vida de varias personas de diferentes estratos, edades y sexo, el sector privado reaccionó este día exigiendo se tripliquen los esfuerzos del gobierno en el combate contra la delincuencia. La única forma de resolverlo es teniendo una presencia fuerte con un plan decidido de la autoridad del gobierno de la república hacia San Pedro Sula. Sí insisto, sí lo vemos, sí vemos un gobierno comprometido con el tema, pero necesitamos focalizarlo a donde se está generando la mayor parte del problema que es en la zona metropolitana del Valle de Sula. Hechos como el asesinato del empresario Ricardo Catán son un reflejo del clima de inseguridad que ahuyenta la inversión por lo que algunos empresarios sugieren un desarme general. Hay que triplicar estos esfuerzos a manera de poder controlar la delincuencia. Yo creo que el país necesita urgentemente un desarme general. Que ninguna persona porte un arma que sea civil, ninguna persona porte un arma. Las armas deben de estar en manos de las autoridades, en manos de los militares, pero el país necesita un desarme general urgentemente. En el caso de Catán Facucé, la policía ya maneja dos hipótesis. Si ese hecho casuístico de un accidente tráfico pudo generar también la muerte de él, creemos también que el hecho de participación de tres motos simultáneamente en la escena para producir el hecho indeseable de la muerte de este ciudadano, es producto o es el modo de operar de alguna organización criminal. Por este y otros casos, este exfuncionario y empresario sanpedrano dice que la política en materia de seguridad del país debe ir acompañada de oportunidades con la finalidad de reactivar la economía del país y atacar la impunidad. No vemos todavía la reactivación de la economía que permita darnos la tranquilidad que existe la posibilidad que un joven o una persona mayor pueda conseguir un trabajo y llevar el sustento a su familia. Yo creo que el problema principal de Honduras es muy serio, muy serio y el presidente tiene un gran reto. Aún cuando tiene una visión clara de qué es lo que se está haciendo, él tiene que darse cuenta que el tiempo se lo está comiendo y que al final el principal problema que se tiene es la falta de oportunidades. De acuerdo a los expertos, el impacto que tiene la violencia en Honduras tiene un costo económico del 10% en el Producto Interno Bruto del país. Pedro González, Telenoticias, San Pedro Sula. Telenoticias, San Pedro Sula.